Todos en alguna ocasión, ¿verdad?, hemos oído hablar de la metafísica. Pues no es lo mismo tener chaparreras que tener pancita. Cada cosa debe tener su explicación. Por eso aquí está la mera mera en cuestiones metafísicas. ¡Qué lindas tus metafísicas! ¿Cómo estás? Bien, feliz. Ha salido el librito de las metafísicas populares del Potirri. Pero lo vamos a neutralizar de una forma metafísica, deseándole lo mejor. Metafísica viene de lo más profundo del corazón mismo de la serpiente. Una rápida definición sobre la metafísica sería el estudio de aquello que existe en el mundo y de cómo es a un nivel general muy amplio y abstracto. Y en particular, se ocupa de aquellas preguntas que quedaron después de haber respondido científicamente preguntas similares. La metafísica es, pues, un tipo de saber más global y ambicioso que el científico porque trata también de dar cuenta de aquellos aspectos de la realidad que, por no ser observables, quedan fuera de las consideraciones científicas. Aristóteles describe este saber, esta ciencia buscada, como ya hemos visto antes, con las siguientes palabras. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Pero, ¿qué significa la expresión lo que es? Desde luego que todo esto suena a un tanto extraño. Aristóteles explica, en el libro cuarto de la metafísica, que la expresión, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza. Es decir, para Aristóteles hay varias formas de ser, pero todas ellas se refieren a una forma primordial de ser, al ser propiamente dicho, lo que él llama la substancia o entidad. La substancia o entidad es el ser propiamente dicho. Aristóteles le reprocha a su maestro Platón, el haber afirmado que lo que verdaderamente es, el verdadero ser, es la idea. Esas ideas que, como brevemente comentamos en el primer vídeo y en el primer tema, se encuentran separadas de las cosas particulares. Para Aristóteles, substancias, es decir, verdaderos seres, son únicamente los individuos concretos, como por ejemplo Sócrates, este micrófono, este libro. Aún así, Aristóteles concede la existencia de lo que él llama substancias segundas, que son los géneros y las especies, es decir, los universales. Sobre ellos y no sobre los individuos particulares, trata la ciencia. Los individuos perecen, pero solamente el género y la especie, los universales, persisten, no mueren nunca. Y la ciencia estudia lo universal y no lo particular. Pero estos universales no existen separados de las cosas para Aristóteles, sino únicamente en ellas. En definitiva, para Aristóteles, la substancia primera, la substancia, es lo verdaderamente real, y no las ideas. Pero para Aristóteles, hemos dicho, la expresión lo que es, se dice en muchos sentidos. Es decir, para Aristóteles hay varias formas de ser. La primordial, como hemos dicho, es la substancia, el individuo concreto. Y las otras formas de ser son modificaciones o accidentes de la substancia. Cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. Dice Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, una de las famosas frases de la metafísica. Se dice en términos de ser en sí, como sustancia, pero también de ser en otro, como accidente. Los accidentes, increíblemente, gente, Aristóteles dice, son nueve. Cualidad, cantidad, tiempo, lugar, pasión, posición, posesión, relación y acción. Me las acordé. ¿Qué significa esto? Significa que Gastón, por ejemplo, está hoy acá, tiempo, en la Biblioteca Nacional, lugar. Pesa 70 kilos, cantidad. Es estudiante, calidad. Está parado, posición. Tiene un pullover, posesión. Está siendo mirado por todos nosotros, pasión. Pasión tiene que ver con eso, con su ser pasivo. Está escuchando, acción. Y es el novio de, no importa, X, relación. O sea, fíjense que esas nueve categorías de accidentes las podemos usar para describir cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación. O sea, Aristóteles es como un maestro de las clasificaciones, ¿no? Y eso, vieron, da tranquilidad. Yo.